pues bien amigos para completar rápido este desafío yo te recomiendo que te vengas hacia este lugar que te estoy marcando en el mapa ya que aquí encontraremos algunas hieleras las cuales contienen en su interior los curas odas así que después de haber encontrado estos nuevos ítems ahora debemos hacernos algo de daño para poder consumir estas odas y dejar que pasen 15 segundos del efecto de estas odas por ejemplo puedes prender esta fogata para perder vida y después salirte para consumir las odas de esta manera podrás completar esta misión rápidamente espero que haya sido de ayuda este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar su dedo so like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo visión en medio y t en la tienda de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós